mis muñecas, mis muñecasos, a seguir participando con nosotros aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis, ¿Qué nos tienes, Jorge? Vámonos con Jorge y Corina, adelante con ellos. Muchísimas gracias, Ceci, y efectivamente, ¿Qué creen? Cori ya está aquí con nosotros, nuestra consentida aquí de manualidades y todo, pues, bueno, nos va a enseñar a hacer un hermoso llavero de corazones. Cori, bienvenida. Gracias. Y aquí enseño el llavero tan bonito que nos trajiste el día de hoy, platícale a la gente en qué consiste, cuál es esta técnica y cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues, es pasta como por lo regular estamos trabajando y es para que vayan aventajando sus regalos de catorce de febrero. Mire, ella siempre un paso adelante, ya vieron, buenísimo. Sí, para que vayan ideando y vayan viendo a ver qué se les ocurre o qué se les antoja para regalar. Perfecto. Cori, ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son nuestros materiales para realizar este bonito llavero? Bueno, pasta en tres colores diferentes, cristales de diferentes tamaños o colores y nuestra argolla que no debe de faltar para nuestro llavero, pegamento blanco, postes de engarces. Y nuestras herramientas. Nuestras herramientas. Pero también algo muy importante que si no lo quieren hacer a mano pueden usar cortadores. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos cortadores de corazón y nuestras manos también para lo para hacer. Buenísimo. Lo primero que vamos a hacer, ¿Qué es? Es, vamos a extender la pasta. Sí. Vamos a extender la pasta. Ok. Sí, con nuestro rodillo. Bien. Y aquí ya se nos pintó con el rojo. Bien, pero le va a dar un toque lindo. Claro, claro. Sí, sí, sí. El grosor que ustedes quieran. Y vamos a cortar nuestro corazón. Oye, Cori, desde que sacaste esos esos. Cortadores. Cortadores. Sí. La forma del del corazón no es como la convencional. Muy común, ¿Verdad? Está como súper bonito. Está padre, mira, está diferente. Ajá. Y vamos a hacer lo mismo con el otro tono. Bien. Y lo vamos a hacer del tamaño que ustedes quieran. También pueden hacer aretes. Oh, súper bien. Pueden hacer aretes, hacer juegos de aretes. Bien. Anillo, lo que ustedes quieran. O sea, aquí podemos hacer maravillosas cosas con la pasta. Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, aquí acomodamos nuestro corazón. Para acomodarlo aquí, vamos a empezar con estos dos. Vamos a agarrar nuestra herramienta y le voy a cortar un poquito la punta. Sí. Porque tiene una punta muy muy larga. Esa punta no nos. Para. Ah, para que pueda. Para que pueda embonar aquí. Oh, súper bien. Sí. Entonces, agarramos nuestro pegamento. Bien. Un poquitito nada más. Sí, porque este aparte sale una súper megagota. Pero es así una micro gotitita que le puso es poquito. Lo que le vamos a hacer. Ajá. Y lo acomodamos. Perfecto. Sí. Entonces, ustedes los van acomodando y los van dejando que se sequen un poco. ¿Cuánto tiempo? Cori, más o menos. Pues, medio día, ahorita el clima está muy. No nos ayuda el clima ahorita. Ahorita el clima está muy frío y no nos ayuda mucho. Bien. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos los corazones. Los corazones. Y pegados. Sí, y pegados. Yo ya traigo mi poste de detengarse aquí, aquí acomodado con la argolla para ponerlo aquí. Sí. Directamente en la parte de hasta arriba de los corazones. Sí, depende los tamaños de sus corazones y el el lo grande que los quieran. Estos están un poco grandecitos, por eso hice dos nada más. Bien. Y el poste que trajiste es. El poste es largo. Ok. Para que se detengan los dos corazones y quede y no se nos caiga. Bien. ¿Verdad? Entonces, ya lo tenemos aquí y ahora empezamos a engarzar nuestros nuestros cristales. Bien. Sí, cortamos con nuestra pinza un pedacito porque está muy largo y tomamos nuestro cristal, lo acomodamos. Ajá. Agarramos nuestra pinza. Esta pinza que tienes es como. Es para para engarzar porque tiene estos tubitos. Es como unos tubitos como como redondos completamente. Sí. Como triangulitos. Sí. Como conos. Como un cono. Sí. Sí, sí, sí. Para que lo entiendan mejor, ¿Verdad? Y donde le vas a poner los. En la cadenita que en la que cuelga nuestro llavero. Perfecto. Ahí va. Entonces, la la vamos a meter y con nuestra pinza vamos a ir dándole vueltitas para irlo envolviendo. Ajá. Como si estuvieras haciendo una espiral. Sí. En la misma. En la misma cadena. Ah, perfecto. En la misma cadena y ya va quedando nuestro adorno. Oye, rapidísimo. Sí, es rápido. Entonces, ustedes lo van acomodando y al corazón, si no lo quieren tan plano, ustedes le pueden poner flores o más corazones chiquitos, por ejemplo, yo le puedo poner uno, un corazón. Ajá. Hecho a mano. Wow. Sí, con mi herramienta. Le presiono. Perfecto. Lo acomodo aquí, le doy la formita, va a quedar un corazón medio rarito, igual que los que tenemos. Pero lindo. Además, ni es tan convencional. Sí, entonces lo podemos acomodar ahí, podemos acomodar diferentes cosas y le podemos poner infinidad, flores como este, le pueden poner, pues, ¿qué? Estrellitas, cupcakes. Lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Ustedes pueden decorar sus llaveros, los pueden hacer de diversos colores para regalar este catorce de febrero. Perfecto, buenísimo. Cori, si alguien tiene dudas de cómo hacer esto, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en mi teléfono, el treinta y tres, siete, treinta y cinco, noventa y siete, cuatro, cuatro, seis, estoy a sus órdenes. Y también en mi página. Facebook. Perfecto. Entonces, buenísimo, Cori, muchísimas gracias por enseñarnos a hacer esta técnica. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Feliz año. Igualmente. Feliz inicio de año para ti. Igualmente. A todos. Y, Ceci, volvemos contigo. Muchas gracias, Jorge. Oigan, vámonos.